La análisis efectuado a la iniciativa que se encamina, apreciamos que tiene por objeto realizar reformas a la ley de desarrollo rural sustentable en el Estado de Tamaulipas, a fin de incorporar en su contenido el cuerpo de relevo generacional con una medida que contribuye a generar estabilidad en el campo y a su vez garantice la sustentabilidad de permanencia en el sector rural.